Señoras y señores, en estos momentos me encuentro completamente en vivo desde nada más y nada menos que el centro de la ciudad de Guadalajara, precisamente en la calle Medrano número 67, donde a escasos pasos está ubicada la, ahora sí que Catedral de la Lucha Libre, aquí en la Perla Tapatía, como lo es la Arena Coliseo de Guadalajara, precisamente hoy es martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre, hoy tenemos función, bueno, hoy la Arena Coliseo tiene función de lucha libre, en donde vienen las estrellas del Consejo Mundial y hoy van a tener el torneo de la Copa Irma González, porque también aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara se celebra el homenaje a dos leyendas, Así que señores y señores, el día de hoy vamos a conocer la Catedral de la Lucha Libre y tenemos varios invitados esta tarde aquí para que se unan, estamos completamente en vivo en este Facebook Live, donde vamos a conocer más acerca de este bonito recinto emblemático para nada más y nada menos que la Lucha Libre. Mira, aquí está la Arena Coliseo, ya la Arena Coliseo está abierta, si usted está viendo en estos momentos este Live, véngase a comprar los boletos, porque se acaban el día de hoy, vamos a tener homenaje a dos leyendas, Y vean nada más, usted va, ahorita vamos a probar, miren, aquí están las placas conmemorativas a el enfermero, a Ham Lee, a Rito Romero, el creador de la tapatía, a Gori Guerrero, señoras y señores, a Max Linares, el rayo de Jalisco, Vean nada más los murales que hay aquí en la Arena Coliseo, aquí hay muchas placas también, miren, el Santo, Salvador Lutero, Blue Demon, el Diablo Velasco, que también es de aquí de Guadalajara, que el Diablo Velasco, pues uy, uno de los entrenadores que más estrellas ha aportado a este deporte, Como Atlantis, como Solar, como muchísimos, muchísimos luchadores más, el Satánico, que el día de hoy, hoy en día también es un gran referente de este deporte, y que hoy se encuentra también dando clases, Pero vean nada más esta chulada de mural que tenemos aquí, el clásico guitarrazo en la década de los noventas, que le brindó el rayo de Jalisco a, no, el guitarrazo, vamos a decirlo así, la función del guitarrazo, señores y señores, Ahí está, cien caras y el rayo de Jalisco, ahora sí, quiero invitar a este live porque, señores y señores, vamos a tener a alguien que nos va a orientar por todo este recorrido en la Arena Coliseo de Guadalajara, Y que también vamos a entrevistar al creador de estos murales que, sin duda alguna, son ya muy representativos de la Coliseo de Guadalajara, pero que sin duda, es algo muy importante y que han aportado demasiado para la lucha libre. Quiero recibir, nada más y nada menos a mi compadre, a mi amigo, a mi casi hermano, con quien tenemos una gran química, a Hugo Toronja, que el día de hoy está aquí. Vente mi Hugo, véngase mi Hugo Toronja. ¿Cómo estás compadre? Pues bien, bien, aquí esperando ya con ansias el homenaje a dos leyendas, aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, para que se dejen venir la gente. Así es, y hoy te quiero agradecer que nos hayas recibido con mucho gusto, que nos ayudaras a que existieran todas las facilidades para conocer la Arena Coliseo de Guadalajara. Pues bueno, el agradecimiento especial para Daniel Cruz, para la gente de aquí de la Administración de la Arena, que nos dio la apertura para visitar la Arena, para que la gente conozca un poquito más, y sobre todo que conozca a la persona que está haciendo posible los murales aquí en la Arena, y pues que conozcas lo que quieras conocer de aquí. Aquí está, tráelo, dile que venga. Vente David. Mi compadre David, ¿cómo no? Aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás David? Muy bien, bienvenidos a la Arena Coliseo. Así es, oiga, antes de entrar aquí a la Arena Coliseo, quiero que me cuente, ¿cómo nace esta idea de plasmar, ahora sí que a los luchadores, momentos icónicos de la lucha libre, en estos murales, paredes de la Arena Coliseo? Bueno, pues antes que nada, pues agradecer a las facilidades que nos da la Arena para pintar, ¿no? El mural nace como un concepto para hacer homenaje a los luchadores que han pasado aquí por la Arena Coliseo, y que, pues, en mi estilo, algo así como caricaturesco, plasmarlos aquí que queden ya para la posteridad. ¿Cómo fue que se creó este estilo que es muy peculiar aquí en la Coliseo? Bueno, pues es un estilo propio, es mío, yo lo, yo lo, no digo que lo inventé, es una especie de neocubismo y caricatura, yo soy caricaturista y me gusta pintar cubismo, me gusta la lucha libre, puse todos los ingredientes como en una licuadora, se juntaron y ese es el resultado. Aproximadamente, por ejemplo, este diseño de Carmelo Reyes, el Rayo de Jalisco, ¿cuánto tiempo le llevó a realizarlo? Por la complicación de que es en el techo, llevo un poquito más tiempo que hacerlo en una pared, entonces, este, este me lo tomó como de dos a tres días de hacerlo, ¿no? Primero, desde el boceto hasta que queda terminado. ¿Y todo esto que ha hecho usted, tanto aquí afuera como adentro, cuánto tiempo le ha llevado? Pues años, años, o sea, empecé en el 2014 pintando adentro, igual, ahorita que paseamos vemos los murales que están adentro, y este, estos de aquí llevo aproximadamente cuatro meses trabajando aquí, pues todavía faltan algunos espacios. ¿Ha sido complicado plasmar a muchos luchadores? Sí, sobre todo, pues, muchos que no eran de mi época y los actuales son algo más difícil porque tienen sus máscaras más estrelladas, pero los voy conociendo. Conforme empecé a pintar aquí, he estado conociendo a los luchadores, este, cómo son, los he venido a ver luchar, platican conmigo, ha sido una experiencia muy, muy grata. ¿Y qué le ha dejado todo esto a usted de tanto, ahora sí que, pues, como fiel, el seguidor de la lucha libre y sobre todo en su carrera? Pues, me ha dado una plataforma más, o sea, esto me ha catapultado un poquito mi trabajo, hay mucha gente que ahora ya me conoce, gracias a esto, este, yo, pues, súper agradecido. Sí, mi queridísimo David, ¿qué le parece si ahorita pasamos a conocer la Arena Coliseo? Mi queridísimo Hugo, pues tú como parte también del personal de aquí de la Arena Coliseo, ¿cómo te sientes de formar parte de todo esto? Para mí, primero es un honor estar aquí en la Arena Coliseo, siempre fui fanático del Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea, la verdad es que yo soy fanático de la lucha, pero siempre me gustó mucho el Consejo Mundial de Lucha Libre y participar aquí, participar en una arena como lo es la Arena Coliseo de Guadalajara, que es lo más importante que hay aquí, para mí es un honor, y pues estar aquí, plasmar también lo que yo hago en el diseño de los carteles, en la fotografía que se hace aquí, pues para mí es un honor y estoy disfrutando mucho, no sé cuánto dure, no sé cuánto dure esta etapa de nosotros, igual también David, David va a quedar aquí para la historia, y obviamente esta arena se está convirtiendo en un museo, y David obviamente debe estar súper orgulloso de esto, yo también, porque estamos viviendo una etapa súper chida en la arena, y ojalá que a la gente le esté gustando. Oye, mira, allá está Fuerza Guerrera, está Universo 2000, El Espanto, El Santo, Lismarck, Máscara Sagrada, Máscara Año 2000, Fishman, Blackman, Kung Fu, Pierrot, Supermuñeco, El Santo, Aníbal, este, ¿quién es? Bueno, Mr. Niebla, y el señor Lutero, Lutero de Atlantis, Místico, Solar, aquí el Cobarde, Black Shadow, Máscaras, Kato Kung Lee, Super Pinocho, Elea Park, Octagón, el señor Paco Alonso, Ultraman, El Fantasma, si nos vamos hasta allá, los villanos, oye, infinidad de luchadores aquí, David. Sí, son un montón, y todavía faltan un montón, ¿no? Sí, los que faltan, ¿no? Hay espacio, hay suficiente en la arena, y al parecer, vamos a ir pintando hasta que se acaben todos los luchadores que han pasado aquí por la arena Coliseo. Y también luchadores locales, si me pudieras describir quiénes son los que vemos aquí. Está Sandokan Jr., Cobarde, Rugido, Black Boy, Jabalí, Optimus, Demonio Rojo, Magnum, hay varios, ¿no? Emblemáticos aquí, de la arena Coliseo, Hugo, que son también luchadores locales. Sí, obviamente, o sea, aquí están todas las etapas de la arena, obviamente hay luchadores nuevos, lo que se está viendo ahorita en la arena Coliseo, luchadores de antaño que ya pasaron por aquí hace muchos años, luchadores ya fallecidos, luchadores de todas las épocas. Está toda la planilla del Consejo Mundial de los que son los dueños, Salvador Lutero I, II, III, Sr. Paco Alonso. En fin, te puedes encontrar adentro también infinidad de luchadores, incluso los perros del mal, está un señor Damian, Halloween, está de todo lo que quieras ver. Está el santo, está Blue Demon. O sea, obviamente, la historia de la arena Coliseo abarca toda la lucha libre, o sea, por aquí han pasado todos los luchadores, han pasado todos, y obviamente es un recinto con 64 años de historia, que obviamente, pues si hablara esta arena, imagínate lo que no le contaría, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a empezar el recorrido? A toda la gente que nos esté viendo adelante, mi queridísimo Hugo, que nos orienten, vamos a conocer la arena Coliseo de Guadalajara previo, señoras y señores, a homenaje a dos leyendas esta noche que van a tener aquí, y van a ser nada más y nada menos que homenajeadas nuestras, queridísima, pues, la luchadora, la luchadora número uno de México, la novia del santo, Irma González, señoras y señores, mi queridísimo Hugo, para otro lado. Mira, aquí estamos viendo el mezanín, que es el área donde están los alimentos, las bebidas, y aquí están otros murales, que están aquí en la arena Coliseo, que también, que también David Eusebio es el culpable de esto, que son de los murales más añejos que tiene aquí. Ok, mi queridísimo, este fue, descríbeme este mural. Este mural lo pintamos en el 2016, este, aquí la idea era cuando Eucarístico estaba, regresó al Consejo Mundial, y se utilizó este muro para empezar a darle más forma, ¿no?, a la arena, y a este le daba ya un poco más de personalidad, porque ya fue una tercera etapa, ¿no?, la primera etapa es otro mural que está allá, pero, pues, este, este es un, es de los que más me gustan, es donde casi la mayoría de los aficionados vienen y se toman fotos aquí, porque es el que tiene más acceso, ¿no?, un montón de fotos que hay de este mural de aficionados. Ahí está, miren, está Blupante, Rey Misterio, los Gemelos Diablos, los Villanos, Ray Mendoza, si no me equivoco, Satánico, ok, Dandy Satánico, Psicodélico, Matemático, El Ascharro, Gallo Topado, Carístico, Canec, Silueta, Gigante, ¿no?, André el Gigante, ajá. ¿Él es Super Máquina? Super Máquina. Super Máquina. Está, salió, ahorita salió también de ahí, de ahí adentro, es Super Máquina, este, y hay muchos luchadores, incluso ahí está Chica Tormenta, hay muchos luchadores, te hablo, te hablo de que hay muchos luchadores, que incluso ya no están en la empresa, pero obviamente, pues, se quedan aquí marcados para la historia. Su etapa, aquí sigue. aquí sigue y vamos a continuar conociendo más, más de esta arena coliseo de Guadalajara previo a lo que es homenaje a los oyentes, miren acá tenemos muchísimos más, este cuando lo hiciste mi queridísimo este ya ha sido como en el 2015 este también es otra etapa aquí está Apolo aquí está Apolo Dantes máscara mágica los brazos, Liz Mark Choker con máscara Fishman, este ya fue en una etapa esta fue la segunda etapa de los murales en el 2015 más o menos oye pues sin duda que un estilo pues ahora sí que único porque no lo habíamos visto en la lucha libre, un estilo que genera ahora sí que los ves imposible que ese niño que uno lleva adentro no se emocione esa es la idea yo cuando venía de niño también venía y veía la lucha pero sí hacía falta algo más bueno la lucha ya te llena por completo pero el tener un mural así muy dinámico y muy interactivo le ayuda mucho a la afición para enamorarse aquí de la arena y regresar sí, cómo no imposible no regresar mira quiero que vea aquí la cámara este este sin duda por favor sí, persínense por favor es el padre de la lucha libre en México así es cómo no este ahí está Mister Niebla Atlantis Místico Último Guerrero cuatro referentes del Consejo Mundial claro o sea la verdad ahí está pues los máximos referentes del Consejo este y obviamente la máxima figura del Consejo Mundial de este lado si te fijas también son luchadores súper emblemáticos de la lucha libre ¿no? ves al Santo ves al Rayo ves a Mil Máscaras Espanto Cabernario Solar Blue Demon este Huracán Ramírez Solitario Ángel Blanco o sea ves a la crema innata pues de la lucha de la lucha libre nacional mi queridísimo Hugo pues impresionante 1959 2014 señoras y señores de este lado tenemos luchadores están tapados ahorita por la publicidad locales de ese tiempo y las leyendas ¿no? ese fue el primer mural es el que nos abrió las puertas aquí para que comenzara todo bueno pues ahí está señoras y señores vean nada más de este lado el mural de los perros del mal que me comentabas mi queridísimo Hugo Toronja un saludo para el señor Don Damián 666 que ahí está este está Halloween está la bestia Mr. Águila el hijo del perro el rey misterio este ese es Héctor Garza obviamente también parte importante del consejo mundial en alguna época y aquí están plasmados aquí está oro señoras y señores también vean nada más mi queridísimo oro ahí está este plasmado también uno de los luchadores con un gran futuro pero lamentablemente pues el destino marcó otra historia pero también aquí está como parte de esta historia del consejo mundial y de la lucha libre si claro y obviamente este pues se enmarca una época también dorada para él y aparte andan gente parientes de oro también luchando ya ahorita aquí en la arena coliseo obviamente se sienten orgullosos de ver aquí a su a su tío pariente ahí en en algún lado volando oye que que es si es cierto lo que comentabas se vuelve una especie de museo el estar aquí si esa es la idea que la gente venga y encuentre más allá de la lucha que es un espectáculo completo igual el arte que hay aquí los murales ayudan mucho a atraer más público claro que si le avanzamos así es mi queridísimo David pues impresionante lo que lo que has plasmado aquí sin duda que gran reconocimiento el que te hacemos y sobre todo ve nada más a donde quiera que volteemos hay hay algo que hay algo de tu trabajo si esa es la idea que todo el todo el la arena tenga murales haya luchadores hay muchos espacios en blancos y hay un montón de cosas por pinchar un montón de luchadores que nos hacen falta ¿cómo te inspiras para plasmar ahora sí que cada centímetro de las paredes de la arena pues como fanático de la lucha libre no es difícil o sea trato de hacer un gran combate en el que estén todos los luchadores no un y me imagino que están peleando máscara contra la cabellera y y me imagino en sus mejores épocas y eso es eso es muy inspirador si hay algo característico pues en cada caricatura sus sus miradas su su ahora sí que sus gestos impresionantes ¿no? el ojo la mirada de Elia Parve se ve como como te mira el señor Adolfo Tapia tiene esa mirada la foto ¿no? así es esperemos que nos esté viendo el señor Elia Parque y esto que es mi queridísimo Hugo a donde estamos entrando esta área no mucha gente la conoce o mucha gente conoce este mural porque es el área de prensa de la arena coliseo y mucha gente conoce esto ¿no? obviamente esta parte también que es nueva que la acaba de pintar David la puede explicar él con el profe satánico y esta sangre nueva que ha surgido este año el año pasado esta gente que viene de Querétaro y las chavas que vienen empujando fuerte pues aquí están también plan más por el señor David Eusebio impresionante ahí está Templario Volador Inflyer Laudaz Soberano Junior Místico Máximo El Hechicero oye pues impresionante el hijo del villano otra de la dinastía imperial no hombre están todos está Corrión está una máscara este hay muchísimo muchísima gente te digo aquí tú puedes aquí tú puedes ver a Alcor Negro ves a Lluvia ves a incluso gente de Puebla que acaba de estar con nosotros también este Guerrero Maya Aún Bestia Negra Sandocan este Explosivo ¿Ese es Krixus? No este es Kris Skin ¿no? Kris Skin por este lado Panterita del Ring que fíjate ídolo regiomontano que también marcó época Panterita del Ring ¿a quién más vemos mi queridísimo David? aquí está lo que decía Hugo está Valkiria Náutica está misterioso y Diamond Diamond iba a decir Blue Diamond por la razón y por favor el profe satánico Alcor Negro este es un homenaje totalmente al profe satánico ¿no? es el pilar hoy en día ¿no? es el pilar hoy en día de la escuela de la escuela Tapatía el profe pues está aquí arriba en el gimnasio de la arena es el que se encarga de traer pues a la gente ya más en forma y estarle dando más o más lucidez a lo que es la arena coliseo de Guadalajara en cuanto a lucha libre ¿qué te parece si continuamos conociendo la arena? esto es tan solo los pasillos que la gente va a poder encontrar y que sin duda se pueden tomar fotos ¿no? pueden tomarse fotos pueden venir a conocer previo a la función saliendo de la función pueden ahora sí que disfrutar de estos murales porque sin duda pues sí se disfruta visualmente todo lo que hay aquí en la lucha libre si es una parte muy importante y como lo decía David es un museo realmente y obviamente si tú te fijas toda la gente de los extranjeros que vienen a la arena se la pasan de ese lado mucho tiempo porque están tomándose fotos llevándose un recuerdo y obviamente eso es muy importante para la arena para el mismo artista y para todos los que trabajamos aquí nos da mucho gusto que la gente disfrute su estancia en la arena que también se meta a los baños y súper limpios que vivan una experiencia súper chida en la arena ¿qué puedo decir hoy en día que la coliseo de Guadalajara es de las de todas las arenas coliseo de las que más activas está hoy en día aparte de la arena coliseo de de la ciudad de México ¿no? sí pues la arena México la arena coliseo de México la arena Puebla y la arena coliseo de Guadalajara son arenas que prácticamente cada semana tienen lucha que el Consejo Mundial de Lucha Libre se ha encargado de pues de darles un funcionamiento y un mantenimiento adecuado y que pues no por eso siguen estando en el gusto del público ¿no? ahora vamos a conocer la arena ¿cómo ves? aquí David nos pintó un mural de todo el techo toda la lámina hecha por David imagínate todo lo que lo que nos plasmaría ahí no pues es un es una historia muy grande aquí lo que pueden ver es lo que es la arena lo que es la arena coliseo este es el área de pues de butacas donde está el área de ring general el ring numerado hay otra área que está aquí arriba que es balcón y arriba es el área de gradas vamos a conocer más a fondo para que la gente la gente vea y señoras y señores vamos a a caminarle vénganse muchachos vamos a ver que encontramos por aquí vean nada más esta es la arena coliseo si podemos podemos caminar por aquí arena coliseo de Guadalajara señoras y señores que hoy nuevamente les digo hoy tendrá su homenaje a dos leyendas señoras y señores la señora Irma González y aquí estamos en el rambo de batalla de 6x6 como dijera mi Leo Magalán y mi queridísimo Hugo a ver cuéntame algo que me estabas platicando ahorita de este cuadrilátero si se puede contar este pues ahora sí que la historia ¿no? pues realmente lo que te contaba que este ring era anteriormente de la arena México ¿no? este ring lo trajeron hace creo que aproximadamente no sé si unos 4 o 5 años cambiaron el ring el ring el ring que estaba en la arena es el que está en gimnasio y este ring es un ring pues histórico porque es un ring de arena México y donde aquí hubo infinidad de luchas también ¿no? no sé este ring no tengo el dato exacto de cuántos años tiene pero pues este ring fue parte importante de aniversarios de arena México ¿no? posiblemente en este ring perdió la máscara a la sombra ¿no? o al mismo villano tercero no sé cuánto tenga el número de años que tenga pero es un ring histórico ¿no? y que está homóloga bueno tienen que ser iguales para que tanto en la arena México como en la arena coliseo de Guadalajara sea el mismo la misma distancia y todo y los luchadores no se desacostumben ahí está ahí está el dato señoras y señores de este cuadrilátero y pues ahí está vean nada más este pequeño recorrido que les hacemos a todos ustedes para que conozcan lo que está plasmado en la pared así es como se encuentra este cuadrilátero previo previo señoras y señores a nada más y nada menos que homenaje a dos leyendas Salvador Lutero e Irma González vamos a caminar un poquito para para que la gente pueda pueda ver ahora sí que todo lo que se puede abarcar en esta arena coliseo de Guadalajara que como les decíamos pues tiene mucha historia en su momento aquí de pronto en las transmisiones de Televisa metían una lucha de aquí una lucha de la coliseo de Perú 77 una lucha de de Puebla las metían en las transmisiones de Televisa por ahí del Consejo Mundial y pues bueno aquí está señores y señores este es el cuadrilátero el cuadrilátero de nada más y nada menos que la arena coliseo de Guadalajara así ya está todo listo para la función del día de hoy todos los martes Hugo a qué hora están listas las funciones aquí las funciones de lucha libre son a las 9 de la noche cada martes y en estos en estos tiempos también están están empezando como 8.15 porque aparte de lucha libre también este hay una función de box para que la gente pueda también checar ahí box amateur y la gente se divierte un ratito con el box y a las 9 de la noche comienza la función de lucha libre oye hoy es un día especial aquí en la arena coliseo de Guadalajara es un homenaje a dos leyendas Salvador Lutero Irma González pero un cartel 100% de luchador si desde el año pasado la arena hizo historia porque también hubo una lucha de 100% elenco femenino aunque no es la primera vez que se hace un evento de 100% femenino dentro del consejo mundial si lo es y en una arena como la arena coliseo de Guadalajara pues es la segunda vez que se hace esto obviamente la gente le ha gustado la gente esperemos que responda que le gusta lo que le está presentando la empresa y bueno que se divierta realmente que tengan la seguridad que la arena es muy segura la parte de afuera este día es muy seguro y se divierte mucho la gente aquí no es como ir al fútbol donde hay golpes aquí la gente viene a divertirse la gente viene a cotorrear a pasar un buen momento y obviamente nosotros a gusto y felices de recibir a toda la gente que venga así es todos los martes en punto de las 9 de la noche pero usted quiere saber más información entre al facebook de arena coliseo de Guadalajara y ahí está la información de cada cartel donde puede encontrar los boletos los horarios de taquilla toda toda la información prevé las funciones si usted es del resto del país cheque la 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 programación si puede comprar por ticketmaster también si usted es de fuera de la ciudad compras por ticketmaster llegas recoges tus boletos aquí en taquilla y entras perfectamente así es y que se preparen con tiempo porque ya estamos próximos al aniversario también verdad claro que si el aniversario 64 de la arena coliseo de Guadalajara pues ya viene en el mes de junio también ya viene el 90 aniversario del consejo mundial de lucha libre ojalá que también venga algo especial para la arena porque es un número muy grande el 90 aniversario de la lucha libre en México y obviamente sería bueno que también aquí hubiera algo de eso así es señoras y señores pues mi queridísimo Hugo te agradezco que nos hayas dado la oportunidad de conocer más de la arena coliseo en este recorrido mi queridísimo David pásale enorme vente de este lado también te agradecemos a nombre de todos los seguidores de la lucha libre del blog de la lucha por el gran trabajo que has hecho de verdad nuestro respeto y admiración de veras que es algo único lo que has hecho muchas gracias viniendo de ustedes es un halago muy grande así es esperamos que próximamente puedas andar por todo el país plasmando estas chuladas de pinturas gracias si ojalá alguien que pues ahora si que se pregunte donde puedo contactar a David tiene redes sociales para que platiquen contigo interactúen conozcan más de tu trayectoria me pueden encontrar en Instagram davideusebio.art ahí me pueden encontrar en Facebook davideusebio mándenme una solicitud de amistad o síganme y se las devuelvo rápido el Instagram nuevamente como estás davideusebio.art a r t davideusebio.art a r t a r t ok mi queridísimo Hugo a ti donde te encontramos aparte de en todos los grupos de lucha libre a mí ahí mero ahí chingando no pero en Hugo Toronja me van a encontrar y pues aquí me van a encontrar la arena todos los martes y pues aquí también eres diseñador diles muéstrales a toda la gente que nada más haces polémica en redes es un buen diseñador no mira para mí es muy importante el personaje de Hugo Toronjas es es un personaje que se pelea en redes sociales y que es irreverente defiende su camisa y todo pero aparte de eso pues tengo mi otro mi otra pasión es hacer diseño gráfico en el diseño gráfico pues me encargo yo de hacer aquí el diseño de los carteles de la arena la fotografía en la arena en cuestión de los de los luchadores para los carteles porque obviamente hay fotógrafos aquí mismo en la arena que también participan que son los que en las redes sociales ponen las fotos de RIN está Aldape está Ana Gutiérrez que también se dedican a hacer eso y que también son parte importante de lo que se hace en esta arena obviamente toda la arena coliseó de Guadalajara hoy me tocó a mí darles a lo mejor el recorrido pero obviamente la arena es muy importante toda la gente que participa desde el desde el administrador hasta las personas que barren hasta las personas que mantienen esto al 100 que tienen bien cuidado los murales de David que están cuidando que todo esté bien porque obviamente todo eso es muy importante los cubeteros los gente que limpia la gente que vende para mí todos son importantes aparte de nosotros pues ok bueno pues ahí está muchas gracias mi queridísimo Hugo gracias David gracias a la administración de la arena coliseó de Guadalajara a la administración también del consejo mundial de lucha libre por darnos todas las facilidades y el acceso para estar haciendo este live y recuerde que pues nosotros nos vamos a quedar aquí para estar listos en este momento de de informarles todo lo que suceda con el homenaje a dos leyendas que el día de hoy en punto de las nueve de la noche van a estar viviendo las mejores acciones de la lucha libre aquí en la arena coliseó de Guadalajara nosotros vamos a continuar y pues nuevamente muchas gracias Hugo no 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 de nada y gracias a ustedes este la verdad plataforma del del blog de la lucha es una plataforma muy importante que bueno que nos dan el espacio para transmitir esto y ojalá que pues que la gente lo disfrute y si lo quiere ver pues que visite la arena coliseo nuevamente David muchas gracias por estar aquí aquí los esperamos vengan pronto para que nos sacan los murales aprecien la lucha libre así es pues mi nombre es Echos Nortiz señores y señores continuamos con más aquí en el blog de la lucha gracias